Una menor de 14 años fue asesinada por su propio padre, mientras que su hermana de 9 años resultó con graves heridas en hechos ocurridos en la madrugada de este jueves 4 de agosto en el municipio de Roldanillo. La joven fallecida, identificada como Paola Andrea Zapata Marín, de 14 años, es una deportista de dicha población del norte del valle y según la información de testigos, su padre la golpeó hasta causarle la muerte. El siniestro se presentó en el barrio Unión de Vivienda Popular, cerca al cementerio de ese municipio, exactamente en la calle 9 con carrera 3 a norte, en un segundo piso, en donde este individuo atacó a la joven quien pertenecía a la selección del valle del Cauca de voleibol en los pasados juegos intercolegiados. La hermana menor de Paola, quien tan solo tiene 9 años de edad, también fue víctima de este hombre y fue remitida a una clínica de la ciudad de Cali en grave estado de salud debido a los golpes que recibió en diferentes partes del cuerpo. El sujeto, identificado como John Zapata, ya fue capturado por las autoridades y según sea conocido, cometió el hecho en momentos en que la madre de las menores no se encontraba en la vivienda y quien al parecer también fue internada en el Hospital Departamental San Antonio de ese municipio debido al estado de shock en el que quedó después de enterarse de lo acontecido.